Vamos a incorporar a alguien, porque el tema es hablar de qué pasó el días atrás en la reunión virtual del Grupo de Puebla, en el que Alberto Fernández dio un discurso que fue muy destacado, en el que por un lado pedía, y creo que coincidían todos los presentes acciones penales contra Luis Almagro, el titular de la Organización de Estados Americanos, por otra parte bloqueó a Cuba, pero para conversar de esto, Eduardo, vamos a presentar a Nicole Ranguela, que es técnica en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de Lanús, es miembro del Grupo de Trabajo América Latina de OCIPEX, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Nicole, ¿cómo estás? Buen día. De este lado estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por aceptarla. Bueno, introducimos el tema hablando... Primero, te pedimos tu mirada acerca del discurso de Alberto Fernández días atrás. Sí, bueno, en primer lugar remarcar que en esta última sesión, como vos mencionabas recién, se celebra lo que es el segundo aniversario del nacimiento del Grupo de Puebla, que es un espacio de concertación y articulación política que reúne a diferentes líderes y lideresas de índole progresista de diversos países de la región, ¿no?, que trabajan para construir espacios de reflexión y de acción que tengan que ver con la incidencia política en cada una de las instancias donde pueda participarse políticamente. Y, como bien decías, a la sesión asistió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde ahí remarcó la importancia de la necesidad de la unidad regional, donde habló sobre el tema de la deuda como un problema que aqueja a todo el mundo, ¿no? Y también insistió en la idea de que América Latina debía estar reunida para negociar mejor con los acreedores y de esa manera obtener mejores condiciones también en esas renegociaciones. A su vez mencionó que en América Latina justamente se siguen padeciendo bloqueos económicos, haciendo alusión obviamente a la actuación en Cuba y en Venezuela, y que remarcaba que ese es un bloqueo que es intolerable porque decía el presidente no se bloquea un gobierno, se bloquea una sociedad, no se condena un gobierno, se condena a una comunidad que vive en ese territorio. Nada, súper importante lo que remarcó el presidente, y en ese sentido también estaba acompañando estas ideas que presentó Alberto Luis Arce, la actual presidente de Bolivia, que también habló y remarcó de la necesidad de unidad regional, de una región que viene de una ola de gobiernos neoliberales, y ahora encuentra un momento donde van apareciendo nuevas presidencias que hacen a la idea de que se puede volver a reconstruir una región, lo que es la patria grande podríamos decir, y de la necesidad de reconstruir esos espacios y de generar nuevos como es el Grupo de Puebla. También en esta sesión se conversó sobre renovar la agenda regional, incluyendo temas como la inclusión social, el modelo económico de desarrollo, incluyó la discusión del cambio climático, de los derechos humanos, y se propuso también la generación de un manifiesto progresista, que sería un documento que incluye una serie de medidas e iniciativas nacionales y multilaterales para enfrentar de forma conjunta el renacimiento de los pueblos de la región en un sistema solidario y de desarrollo. Nicole, te saluda Eduardo Vidor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El espacio del Grupo de Puebla en estos dos años ha crecido enormemente, abarca una cantidad de presidentes, expresidentes, incluso el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, Lula, Dilma, el exsecretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, etc. Teniendo en cuenta que es, muy entre comillas, solo un encuentro de personalidades progresistas, ¿qué influencia puede generar sobre la política continental? Bueno, es interesante lo que vos remarcas, ¿no? Si bien no hay participación directa de los Estados, es decir, que las decisiones que se tomen no serían de carácter vinculante, digamos, porque justamente asisten líderes y lideresas de los cuales algunos están y otros no en las funciones públicas, yo creo que permite una posibilidad de concertación y unidad para generar o para obtener mayor presión en los foros que sean de carácter multilateral de los que pueda participar, ¿no? Y por otra parte, también que si bien es importante decir que la vigencia no depende de los gobiernos de turno ni de los vaivenes, digamos, ideológicos, también permitiría una posibilidad de que se mantenga en el futuro, ¿no? De que no sea un espacio que se pueda destruir cuando haya un cambio de gobierno, y eso generaría una suerte de presidibilidad del accionar. Yo creo que lo importante ahí es la capacidad de poder concertar y tomar decisiones políticas que se puedan llevar en conjunto hacia otros espacios. Por ejemplo, leía también que en una nota de Nodal, Clara López Obregón, que es, bueno, política de Colombia y ex candidata presidencial, comenzaba, ¿no?, alguna de las acciones que se tomaron, por ejemplo, como se solicitó declarar bien público de la humanidad a la vacuna contra el COVID, también se le pidió o se le propuso al G20, por ejemplo, ampliar la iniciativa de moratoria temporal de la deuda externa a los países de renta media para abrir el espacio fiscal en la necesaria inversión social y reactivación económica en este contexto de pandemia. Por otra parte, por ejemplo, Ernesto Samper, que vos recién lo mencionabas, ex presidente de Colombia, comentaba que alguna de las acciones que se tomaron, por ejemplo, desde la Comisión para la Defensa de la Justicia y la Democracia, fue la participación en la liberación del ex presidente Lula, la defensa, por ejemplo, de los derechos del ex presidente Rafael Correa y de los funcionarios que están siendo perseguidos, se denunció el golpe de Estado en Bolivia, se recriminó la vergoncisa participación de la OEA, y que estos eran, bueno, o son ejemplos concretos de lo que hace el Grupo del Puebla y que no es simplemente, decía Samper, un grupo de activismo digital para hacer declaraciones, sino que es un grupo de pensamiento y acción. ¿Vos considerás, Nicole, que Perú se va a sumar al grupo? Sería una posibilidad. La verdad es que recientemente expresó, dio los lineamientos de la gestión el canciller Bejar, y que esos lineamientos estaban relacionados con el ejercicio de una diplomacia nacional, autónoma, democrática y social, y también apuntó sobre la realidad nacional y la necesidad de hablar desde un Estado plurinacional, una temática o, me parece, una necesidad política que también fue mencionada por Luis Arce, que también fue mencionada por la presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile. Hay una unidad en ese sentido de armar estados plurinacionales, de reconocer a esos pueblos originarios, y con respecto a la política exterior, lo que sostuvo el canciller de Perú es que se buscaba el fortalecimiento de la integración regional latinoamericana, pero habló básicamente de la recomposición de la Sur, por un lado, y de la reinserción en la CELAC, que la CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Esto es importante también, me voy un poco de tema, pero el reconocimiento de la CELAC también lo estuvieron discutiendo tanto Alberto como Andrés Manuel López Obrador, en los últimos discursos que escuchamos de ellos. Yo creo que sería una posibilidad de que ingrese, pero bueno, no fue algo que se expresó, digamos, en esta primera expresión de los lineamientos de la gestión del nuevo presidente de Perú. ¿Cómo fue a permitir llevarte un poquitito más allá? Ah, es decir, en julio pasado estuvo visitando Colombia y Venezuela el director nacional de la CIA, William Burns. En Brasil les dio un tirón de orejas en una reunión secreta que mantuvo con el jefe de la inteligencia brasileña, Augusto Heleno, y con el presidente Bolsonaro. Claro, pero digamos, como diciendo, hasta acá está todo bien, pero no exageren. Ahora viene esta semana de viaje el director del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, James Sullivan, que viene con el subsecretario para cintos de América Latina, Juan González, que ya estuvo aquí en marzo, y que viene curiosamente acompañado por el personal especializado para cibernética y para todas las áreas de informática del Consejo Nacional de Seguridad. ¿A qué te parece que viene el subsecretario a Brasil y aquí? Bueno, yo creo que ahí hay varias cuestiones, ¿no? O sea, la política estadounidense, que si bien se esperaba que hubiera un cambio un poco más radical de Trump a Biden, creo que hoy se demuestra de alguna manera que hay una persistencia de ciertas políticas, es una política injerencista, que es lo que se mantiene, ¿no? Hay alguien que hablaba de la libertad de alguna manera, y sin embargo el sostenimiento del bloqueo a Cuba es una realidad práctica aún en pandemia. Creo que básicamente, digamos, son cuestiones que hay que tener cuidado, hablamos de Brasil, de un gobierno que está próximo a tener elecciones el año que viene, donde Lula viene también con un buen posicionamiento en las encuestas en Brasil, entonces es normal, digamos, que gobiernos de índole neoliberal como es el de Bolsonaro se reúnan con sectores de la defensa y de la seguridad de los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que seguir manteniendo esa zona, digamos, geopolítica que es la región latinoamericana como una zona de influencia y que lo va a llevar, digamos, a toda costa. Me parece que lo que pueda salir de esa reunión no nos debería sorprender porque sabemos cómo es la política exterior norteamericana frente a nuestra región, así que nada, hay que estar, son cuestiones a las que hay que estar atentos, me parece. Bueno, salvo como excepción, diría, Ecuador, en el resto de la región se fueron dando cambios a partir del triunfo de Alberto Fernández y, bueno, y otros lugares más. Bueno, podríamos hacer la excepción también de Uruguay, ¿no? Pero se vienen elecciones entre este año y el año que viene en Chile, en Colombia, en Brasil. ¿Qué perspectivas analizás? Mira, yo creo que, a ver, que el escenario es prometedor de alguna manera. No debemos olvidar todavía que nos enfrentamos a la política de Lofa, ¿no? Digamos que no nos puede sorprender que pueda existir alguna nueva causa que se abra alguno de los dirigentes que se estén presentando elecciones. En primer lugar, en Brasil, bueno, como decía recién, las encuestas dan vencedor a Lula que ya está libre, digamos, y con posibilidades de posicionarse y que es el candidato que está creciendo. También en Colombia está creciendo preto, ¿no? En el que viene hay elecciones. Digamos que ahí es un poco más complejo. No se puede hacer como una suerte de previsibilidad mayor porque la respuesta a las crisis que se desataron, ¿no? Los estallidos sociales hoy no encuentran en sí una representación tan directa en preto. Pero, bueno, es el rival a batir en la actualidad. Y ahí en Chile también es importante remarcar que está en juego también la reforma constitucional, ¿no? Que en la preside se dice Aloncón de la descendencia Mapuche y que, bueno, se produjo la primera sesión hace poco de la Convención Constituyente para formular esta nueva constitución después de, digamos, de todo el periodo de movilizaciones del año 2019, que hicieron, ¿no?, este cimbronazo en Chile y que se habló, ¿no?, de la construcción de quienes van a generar esos cambios constitucionales con una mirada justamente pluridacional, donde creo que vuelven a resurgir, ¿no?, el rol de los jóvenes, de las mujeres, la importancia de la lucha de los pueblos originarios, la relación con la tierra, digo, me parece que el contexto amerita que podamos ser optimistas en cuanto a lo que se viene, siempre con resguardo de cuál pueda llegar a ser la contraofensiva, pero creo que sí que puede ser que estemos hablando de un nuevo ciclo de gobiernos populares, de gobiernos que acompañen al pueblo, que trabajen para el pueblo y por el pueblo. Pero creo que sí que vamos en ese camino, ojalá, espero, digamos, yo no puedo hacer futurismo, ¿no?, pero me parece que esto puede ir cambiando, a excepción, bueno, como decían ustedes, de lo que pasó en Ecuador y en Uruguay. ¿Ves la formación de un S andino, Argentina, Bolivia, Perú? Bueno, podría ser, yo creo que habría que ver con Perú, que digamos que es un estado con mucha inestabilidad política, pero que las reformas, un poco de lo que habló el nuevo presidente, Pedro Castillo, digamos que tienen que ver con, bueno, digamos, de que por primera vez un país se ha gobernado por un campesino, ¿no?, de una nueva constitución también, también habló de un gobierno popular y con paridad de género. Yo creo que ahí hay coincidencias políticas al interior de los estados que nos pueden llevar a establecer una mayor relación. Creo que hay un primer eje que antecede tal vez a ese eje andino que vos mencionabas, que es el eje Argentina-México, ¿no?, que es el eje justamente que da en nacimiento al grupo de Puebla. Creo que ahí tal vez se pueda ir fortaleciendo, pero bueno, que me parece que también estamos muy prontos a poder pensarlo en mayor magnitud. Bueno, 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 fue muy didáctico tu presentación, Nicole, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, seguiremos, seguiremos más adelante, es un tema por el que siempre estamos caminando. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme, hasta luego. Al contrario, muchas gracias. Era Nicole Franguela, técnica en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Lanús, y miembro del Grupo de Trabajo América Latina en OCIPEX, Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.